Saludar a los que trabajaron para esta exposición y los que trabajan para esta exposición están capaz que a varios kilómetros acá, tranqueras adentro, criando reproductores, cuidando a la familia, mejorando las pasturas, aquellos que organizaron el ruedo, los galpones. Entonces, la verdad que es un gusto ver mucha gente joven hoy acá. Me encanta esa continuidad del campo que habla nada más ni nada menos que el ejemplo de los mayores. Nadie se dedica a algo que si sus mayores no lo hicieron con honor, con orgullo y con ganas, lo seguiría. Así que como esos renuevos tan lindos de gente joven acá en la rural de Durazno. En este momento está cambiando el mundo. A miles de kilómetros acá está cambiando el mundo. A veces no nos damos cuenta en esta vida tan interconectada que tenemos que en pleno siglo XXI hay gente que no ha terminado de entender que la violencia no es la forma de resolver los conflictos. Que el ser humano ha inventado decenas de mecanismos de mejorar nuestras relaciones y siguen los más grandes a veces poniéndole la pata a los más chicos. Vaya desde aquí nuestra solidaridad con el pueblo ucraniano en este caso. Pero al mismo tiempo, además de muerte y destrucción, está cambiando el mundo desde el punto de vista económico. Yo hoy temprano miraba la especulación, el mercado futuro que es cada vez más presente en la vida comercial de los seres humanos, cómo se habían disparado los commodities, las materias primas. Nosotros no vivimos del mal ajeno. Pero lo que es obvio lo que está pasando, que las materias primas y los alimentos tienen una suba sustancial. Así como también algunos insumos. Porque se fue el combustible, se fue materias primas utilizadas para fertilizantes. Hoy el mundo está cambiando. Con lo cual una producción tan tradicional como la agropecuaria, desde que el hombre camina sobre la tierra, se dedica a la agropecuaria con distinto desarrollo y evolución, tiene que adaptarse y adecuarse a los tiempos modernos. Y por eso yo celebro estar en el centro del país donde se conjuga la producción más básica, pero también instituciones como la UTEC, que son un orgullo nacional. Donde tiene que haber una sinergia de mejora de la producción nacional. Y también me alegro, presidente, de que hayas hablado de la sociedad, de que somos socios. En realidad somos un poquito más, nosotros somos los empleados de ustedes. Es un poquito más importante para mí, de mi punto de vista, el servidor público, como decía Cacho. Y fíjense lo que está pasando en este momento en Durazno. Que es tranquera hacia afuera, pero va a cambiar la vida de los duraznenses y de la región. Yo sé que estamos todos blasfemando, por lo decirlo, finamente con la trancadera en el puente, es cierto. Pero vamos a tener un buen puente. La interconexión. Vamos a hacer la ruta 6. El cambio que va a haber en esa región del país. Es importantísimo. La PPP de la 14 y la 15. Las obras que van a haber de infraestructura van a mejorar enormemente, pero lo quiero reafirmar hoy aquí, la ruralidad no hay que entenderla como una forma de producción. Hay que entenderla como una forma de vida. Si yo tengo una punta oveja, un ganado, siembro cualquier cereal, pero no tengo donde estudiar los chiquilines, o no tengo donde comunicarme, o no tengo luz, la verdad que no es parte del confort. Por eso la prosperidad no es solamente un elemento económico material que es necesario, la prosperidad es mucho mayor. Y no es solo PBI, y yo hace muchos años leí un concepto que lamentablemente no lo he escuchado en otros foros mundiales, que es el IRI, Índice de Riqueza Inclusiva. Fíjense qué lindo concepto. Mi sueño es que el PBI se cambie por el Índice de Riqueza Inclusiva, que habla de prosperidad individual, pero que también habla de la comunidad entendida como tal, como decía Carmelo. El mundo está buscando seguridad en el sentido más amplio. Llegamos de Dubái, como nos ha pasado en otros lugares, nosotros tenemos lo que el mundo necesita. Tenemos seguridad alimentaria y tenemos agua. Tenemos agua y ojalá nos escuche el que está poniendo las nubes en Artigas y que llueva un poquito en Artigas, que hace falta. Y esas cosas de seguridad alimentaria ya no es que el mundo va a importar nuestra producción, va a venir a invertir, va a venir a asociarse para así estar presente en toda la cadena. Y para que eso pase, ustedes están haciendo su trabajo y nosotros tenemos que hacer el nuestro. En las cosas grandes, como puede ser una ruta, como puede ser un puente, pero también en las cosas chicas. Y las cosas chicas, que a veces no llegan a los titulares de los medios de prensa o no llegan a los gerentes o a los presidentes de un ente autónomo, de un ministerio o un ministro, tiene que llegar. Porque pueden ser cosas chicas para el mundo, pero grandes para un vecino. Entonces, como mi teléfono es el mismo que tengo hace 22 años, a mí me llegan los reclamos particulares. Y cuando el presidente estaba hablando, me acordé, creo que del... Si no es el 6, es el 7 de febrero del año 19, en La Paloma, Durazno. Me encontré con una empresaria que muchos de ustedes deben conocer, que le habían dicho que le iba tan bien, que por suerte se tenía que cambiar la factura electrónica. Claro, lo que pasa es que nadie en La Paloma le dijo que internet había tres veces por semana. O sea que la mujer, que era la empresaria más exitosa del pueblo, la estaban castigando. Y el otro día, La Paloma, Durazno, el lunes 14 de febrero, se quedó sin internet. Con lo que eso significa para los comercios, con lo que significa para los chiquilines, con lo que significa para la familia. Y me llegó. Y yo levanté el teléfono y llamé, vamos a empezar por arriba, al presidente Antel. Y como tú hablabas de lo que uno tiene que hacer y tiene que hacer rápido, como es anónimo, me voy a dar la licencia de compartir con ustedes este audio. Espero que no falle porque no lo practiqué esto. Este, Gurmete, este provella y anda impecable, impecable anda. Ya entré a la página esa que yo le decía y entré a la del banco a hacer unas cosas. Escuchen. Así que de mi parte, recontra agradecido. Y bueno, la verdad que sorprendido también. Porque, la verdad que digo, arreglar las cosas capaz que puede llegar a ser el trabajo de ustedes. Pero la verdad que digo, de esa forma y con esa respuesta rápida. Y la verdad que no estábamos acostumbrados. Le digo la verdad. Así que, muchísimas gracias. En realidad, no tiene que agradecer porque es el deber nuestro y para eso estamos. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.